hola muy buenas soy juan de pila domates por si vamos a hablar un poquito y introducir en el mundillo de la bici de gravel bueno es un movimiento ciclista una modalidad que ha surgido de hace pocos años vale buscando un poquito ese espíritu aventurero viajero o ir un poco más allá de lo que te permite una bicicleta de carretera ir por sitios más solitarios moverte por pistas de tierra carreteras con el asfalto no en las condiciones perfectas como podría circular una bicicleta de carretera entonces aquí hay unas ciertas diferencias respecto a las bicicletas de carretera o incluso las bicicletas de ciclocross que hay mucha gente que se confunde una bicicleta de ciclocross con el gravel y bueno voy a explicaros un poquito las diferencias vale en una bicicleta de gravel lo primero que vamos a notar es que tenemos los pasos de ruedas mucho más anchos para permitir neumáticos más anchos vale normalmente en ciclocross estamos moviéndonos en unos 33 de anchura en grave vamos 35 38 40 incluso hasta 45 de paso de rueda esto nos permite más variedad de neumáticos en neumáticos un poquito más agresivos y nuestras rutas van a ser un poco más aventureras por así decirlo y aquí entonces tenemos un amplio abanico de neumáticos más taqueado menos taqueado todo dependiendo un poquito por donde nos vayamos a mover normalmente montan sistemas tubeless que esto ya hablamos en otro vídeo de lo que es el sistema tubeless y si queréis pasaros por ese vídeo para introduciros un poquito pues estaría genial pero por norma montan sistemas tubeless ya casi todas las bicicletas de gravel de origen otra de las grandes diferencias respecto a las bicicletas de ciclocross es que son bicicletas más largas y con el pedalier más bajo que esto nos va a dar mucha más estabilidad que otra gran diferencia hay pipa dirección más alta son bicicletas con geometría cómoda vendría a ser como una bicicleta gran fondo de carretera pero llevada a un lugar un poquito más más hostil por así decirlo para recorrer lugares pues con ciertas dificultades no muy técnicas tampoco pero si poder pasar por donde no pasan las bicicletas de carretera y así poder ampliar mucho más nuestras rutas nos hemos explicado un poquito lo que son las diferencias de una bicicleta de gravel y de ciclocross estamos buscando confort estabilidad cuando en una bicicleta de ciclocross lo que buscamos es una posición más racing son carreras cortas súper intensas son bicis mucho más reactivas entonces esto hablaremos en otro vídeo de que es una bicicleta de ciclocross pero hay muchas diferencias respecto a una bici de gravel qué más os puedo hablar de estas bicis y este movimiento que ha surgido hace pocos años bueno posibilidad de adaptar porta equipajes por donde quieras bike packing alforjas de todo tenemos tanto en la parte delantera que podemos adaptar porta alforjas se suelen llevar bolsas delanteras bike packing es aquí atrás tiene posibilidad también de adaptarse con alforjas en la parte trasera así que aquí tenemos un mundo súper amplio de de configuración de la bicicleta de gravel que todo va a ir dependiendo de la longitud del viaje o ruta corta ruta larga para llevar todo lo que queramos encima o una ruta corta llevar el bocadillo si hace falta también en estas bicis podemos encontrar posibilidad de adaptar más bidones si hacemos una ruta larga vamos a tener la opción de colocar más bidones incluso algunas bicicletas vienen preparadas para colocar bidones bajo el cuadro como con estas bicicletas a veces nos vamos a mover por terreno hostil incorpora protecciones de goma para evitar piedras y todo que nos dañen nuestros cuadros dentro de estas bicis podemos encontrar cuadros de aluminio cuadros de carbono todo va a depender mucho del presupuesto que dispongamos para estas bicis normalmente en las bicicletas primer precio y gama media por así decirlo montan transmisiones de dos platos con una piñonera de 11 normalmente ya hay grupos específicos para bicis de gravel como es este shimano grx vale con tu palanca de bloqueo para que no salte relación de platos un poco más pequeños que una bici de carretera o platos compact y un cassette siempre más amplio cuando nos vamos a la bicicleta una gama un poco más alta vamos a encontrar mayoritariamente grupos mono plato que incorporan una piñonera bastante amplia en este caso tenemos un grupo es ram rival con casete 42 dientes todo esto pues va a depender mucho del tipo de ruta que queramos hacer de nuestro estado físico de mil cosas pero sobre todo yo aconsejo siempre elegir o dos platos un plato dependiendo la ruta o el terreno por donde nos vayamos a mover normalmente las bicicletas de gravel montas frenos de disco hidráulico aunque en bicicletas primer precio podemos encontrar algún disco de freno mecánico porque disco en estas bicicletas agua barro suciedad tal siempre vamos a tener esa frenada potente que buscamos si le damos un golpe a la rueda con una piedra pues se descentra un poquito la rueda el disco siempre va a ir al sitio siempre vamos a tener la frenada óptima que buscamos para mayor seguridad bueno ya hemos visto lo que son las bicis de gravel sus diferencias respecto a otras bicis bueno entonces si lo que buscas es ir un poquito más allá de esa carretera que te ves limitado y tal puede que sea tu bici hay muchos fanáticos de esta modalidad muchos de tractores bueno eso siempre va depende un poquito de lo que cada uno quiera hacer con la bicicleta somos libres y yo creo que es una bicicleta que da mucha más libertad de podrá rodar rápido por carretera podrá rápido por pistas algún sendero planchado como decimos nosotros también lo podrás hacer y sobre todo te garantiza horas y horas de diversión así que si tienes cualquier duda sobre estas bicis pásate por aquí estaremos encantados de informarte y enseñarte las diferentes bicicletas opciones y packs de viaje muchísimas gracias a pedalear